la cosa es que vamos a ir a ver cocodrilos, entonces me voy a peinar, me voy a maquillar y ustedes van a ver el proceso de mi outfit y todo, así que acompáñenme a eso hablamos ahora cuando me termine de maquillar, ya terminé de cambiarme y todo el asunto miren que lindo mi cabello, logré hacerlo con las trenzas y nada, ahora sí ya nos vamos me cambié un poco el outfit, les voy a mostrar cómo está ahora mismo me gusta mucho más este estilo, así que nada, sigan viendo qué linda es un solazo y esta es la primera vez que yo siento el sol de Miami porque siempre yo vengo y hace frío y hoy hace un sol, pero un sol que yo no les puedo explicar, el solazo que hace ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Hicimos una parada, entonces yo no sabía, me hubiera puesto una ropa de caballo, verdad porque yo tenía shorts, porque era para los cocodrilos, ok, íbamos, pero vinimos a ver a la... ¿cómo es? ¿Yegua? ¿Cómo es lo tuyo? ¿Eh? ¿Yegua? ¿Es de yegua? Ajá, entonces Coral tiene una yegua y vinimos a verla, entonces nada, tenemos una risa porque yo no sé montar ni nada y nada, yo la voy a ver, eh, yo tengo miedo, señores, yo no puedo explicar ¡Ay no, tengo miedo, tengo miedo! ¡Ay no, 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 no! ¡Ah! ¡Ey! 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 Pero no sé por qué, los caballos que estaban ahí en ese estabil, todos eran gigantes, demasiado grandes y por ejemplo esa yegua que yo pensaba que iba a ser pequeña, también era grande y en ese momento lo que me dijeron fue como que dale comida, dale la zanahoria y señores, yo no podía ir, después, uno niño le estaba mandando zanahoria a los caballos y yo como que con una vergüenza, como que los niños lo están haciendo y yo no puedo pero yo sentía que si yo le daba zanahoria a mí iba degollar la mano, o sea, yo iba a quedar sin mano, literal, con esos dientes tan grandes que tienen, ay no sé, díganme en los comentarios si ustedes en algún momento le han dado zanahoria a un caballo o a una yegua porque yo no puedo ser la única que no le puedo dar eso, de verdad que no puedo Ok, esa es tu silla ¡Corón, Jorge! ¡Oh, Dios mío! ¡Y mira mis botas! ¡Oh, Dios mío! ¡Están piladas y su progañada en la boca! ¡Ah, pero está bien! ¡Muy chulo! ¡Muy chulo! ¡Muy chulo! ¡Muy chulo! ¡Muy chulo! ¡Muy chulo! Al final la yegua se puso un poco nerviosa y como que hizo una rabieta y como que la chica, la supervisora salió a ponerle en su pueto, en poca palabra, entonces nada, me gusta que es súper joven, yo creo que esto es como Hannah Montana que desde pequeña lo ponen con los caballos porque ella se ve súper joven, así... ¡Ay! Pero me siento feliz porque eso es chulo, tengo un miedo grandísimo, pero estoy feliz ¡Hola! ¡Muy chulo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Ahora sí ya nos vamos para donde los cocodrilos, ya me lavé las manos y todo... Ya llegábamos como les dije, lo esperado del clima, comenzó como a llover y nada, ya el sol se fue, todo se fue, espero que salga el sol. Estamos aquí en el restaurante del lugar y aquí venden patas de rana, cocodrilo y muchísimas cosas más. Y nada, uno del grupo lo va a comprar y creo que nos va a obligar a todos a comer eso. Ojalá y yo no caiga porque fuck que asco. En verdad yo tengo asco de taqui, todo como tan rústico y como que no sé, de verdad. Y va a llegar el cocodrilo para comelo, fuck que asco. ¡Oh, muy bien! ¿Escreves, chicos? Sí, yo voy a hacer el... ¡Escreves! 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 ¡Voy a probar cocodrilo! ¡Escreves! ¡Escreves! ¡Yo no puedo creer que yo probé cocodrilo, señores! Yo soy muy mañosísima, no como ni mayonesa y probé cocodrilo. Y miren, mi paleta que guita! Ya nos vamos a montar. Miren el barco ahí. Entonces, ya ustedes saben que estoy muy emocionada. Nos dieron como esto para taparnos los oídos, así que me lo voy a poner ahora mismo. Yo te he asustado porque literalmente... El repelente ahí. Te amo el repelente botado. Señora, yo estoy asustada porque yo estoy justo al lado. O sea, miren, ahí es donde van a estar los cocodrilos y yo estoy aquí. Espera el tocarú. Y bueno, nada, les voy a explicar un poco del tour de Everglade. Bueno, la cosa es que fuimos como al pantano. No, esto estaba súper rapidísimo. En una nos ponen los tapones porque va tan rápido que el sonido que hace como ese bote donde estamos montados es demasiado fuerte. Y nada, me pareció tan curioso. Yo me quedaba mirando como el agua y ver las plantas como nace. Se veía totalmente como como tenebroso sin mentirles y también asombroso al mismo tiempo porque yo nunca he visto nada así. Y nada, él nos explicó, el capitán del barco o del bote, que en verano usualmente los cocodrilos no salen a la superficie porque está demasiado caliente arriba y se quedan abajo. Es por eso que en esa parte no vimos cocodrilos. Pero el tour incluía más adelante verlos en modo demostración y todo eso. O sea, los cocodrilos que ya ellos tienen adelante. Entonces, el tour costó $30 dólares por persona y los niños creo que valen $15 dólares. Y nada, eso es toda la información que tengo que decir al momento. sigan viendo. Y nada, sigan gozando de este vlog. Los cocodrilos son largos y vijos. También en el aligator cuando la boca está cerrada, solo se ve la ropa de tía. Los cocodrilos en la boca y abajo. Señores, comenzó a llover. ¡Ay! Nos estamos mojando. Seguimos de ahí como a las 4 de la tarde y terminamos comiendo lo más rápido que pudimos en Chick-fil-A. Que es como una cosa de pollo. O sea, venden un montón de pollo en hamburguesa. De todas las maneras posibles. Y nada, la cámara estaba súper empañada. Sorry por esos clips. Pero bueno, aquí me ven. Yo casi no podía grabar porque yo estaba comiendo. Tenía demasiada hambre y me lo jarté. Pero nada, imagínense que me vieron comiendo y que el vlog está completo. Y con calidad. Tengo un rato que, después que comimos en el carro, no. Dormimos un rato. Bueno, yo no dormí, pero sí no quedamos en la habitación. Haciendo nada. Porque estábamos cansados. El día entero haciendo cosas. Y nada, ahora voy a hacer un poco de ejercicio. Y antes te les voy a mostrar lo que voy a hacer. Y es a probar té con leche. Míralo aquí. Ok, se lo enseño ahora. Es como algo británico. No sé. Y yo no veo ni té ni leche. Yo ni siquiera sé cómo lo estoy probando. Solamente por el hecho de que sea británico, tal vez. Yo probé cocodrilo. Qué peor puede pasar. Quiero hacer ejercicio porque tengo mucho que no hago. No estoy yendo a mi gimnasia porque estoy aquí en Miami. Entonces, ajá. Pero bueno, ustedes van a ver mi reacción probando el té. Aquí está. Una. Dos. Y tres. Malísimo. 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 Toma el matcha latte que es como... Yo me imagino que a mí no me va a gustar el matcha. El té sabe a hierba. Malísimo. Dios mío. No hablo más duro porque aquí hay gente. Y tengo que respetar. Pero... Ahora lo que voy a hacer es a retirarme el maquillaje antes de hacer ejercicios con este... Make up Melty Way Cleansing Balm. Miren aquí. No tengo ni idea. Pero eso es lo que me van a dar. Tengo aquí la espatulita. Yo creo que ahí tengo la primera. No sé. No tengo ni idea. Yo ni siquiera sé por qué yo te iba explicando. O sea, yo no tengo ni idea cómo se hace esto.